...legal y ciencias forenses y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación y de la Fiscalía General de la Nación. Con este grupo de investigadores, por espacio de 12 días, logramos desarrollar un sinnúmero de actividades como la técnica de perfilación criminal, como actividades de patología y genética forense, donde logramos, a través del juez séptimo de control de garantías, el día de ayer, tener dos órdenes de captura contra la señora Ángela Giovanni Guerrero, madrina o madre sustituta de la menor fallecida, por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y acceso carnal violento agravado. Asimismo, la orden de captura contra el señor Edilberto Rojas Torres, por el delito de tortura agravada. ¿Por qué acceso carnal violento contra la madrina? Bueno, basado en que ella es la responsable de los derechos de la menor y es la persona cuya responsabilidad tiene sobre el cuidado de la menor, se emite esta orden de captura. ¿Y al padrino por qué por tortura? Los elementos de investigación serán expuestos ante el juez control de garantías y ahí se expondrán detalladamente los argumentos que dieron para la emisión de esta orden de captura. ¿Falta una tercera o cuarta captura? ¿Sería el que habría abusado sexualmente por varios años de la niña? La investigación continúa, simple y llanamente se dieron las órdenes de captura de los elementos de información que fueron ya evidenciados como prueba y posteriormente continuaremos con esta investigación para determinar posiblemente qué personas están vinculadas. ¿La comisaría de familia celebraría una investigación? ¿Qué pasa con ella? Como les estoy diciendo, nuestro grupo de investigadores continúa con la investigación para determinar posibles personas que hayan participado en estos delitos o en otros delitos. ¿Coronel, cómo y cuáles son los números de captura? Bueno, las órdenes de captura fueron emitidas en horas de la madrugada y el personal de investigadores de la Policía Metropolitana de Ibagué, del Departamento de Policía Tolima, de la Dirección de Investigación Criminal, se trasladaron en horas de la madrugada al municipio de Armero, Guayabal, para hacer efectivas estas dos órdenes de captura. ¿Coronel, ahí tienes indicado que el hermano de Sarita había cometido acceso a canalesmente contra la menor? ¿Se había dicho muchas veces esto? Inclusive, una persona, estoy en medio de comunicación hablando sobre este tema. ¿Qué se sabe del hermano de Sarita? Bueno, como les digo, la investigación aquí no termina. Estas dos capturas hacen parte de toda la investigación y los investigadores continúan. Continúan realizando actividades de campo, entrevistas para determinar posibles responsables o personas que hagan parte de esta investigación. ¿Se ha podido hablar con los capturados? ¿Qué han hecho? Como ustedes saben, simple y llanamente, la Policía Nacional les leyó sus derechos del capturado y se generará la correspondiente legalización de captura e imputación que ya está a cargo de las autoridades competentes. ¿Siempre la policía pensó que la madrina de la niña haría parte junto a este asesinato? Bueno, ustedes saben que nuestro equipo investigador tiene un radio de 360 grados para determinar posibles actuaciones, vinculaciones o elementos probatorios que permitan esclarecer este tipo de homicidio. Coronel, cambiando de tema, también se lo voy a preguntar.